...y descubrieron un hombre... No, ya no. Vamos, niños. Maestro, después de todos esos descubrimientos y de la conquista de la luna, ¿qué queda aún por inventar? El hombre ya ha inventado todo. Sí, ya lo ha inventado todo. Ahora ya lo sabemos todo. ¡Te toca a ti! Si supierais, niños, cuántas cosas quedan aún por descubrir, por comprender el origen de la vida, de la materia, las partículas infinitamente pequeñas. Apenas sabemos de esas cosas. El cerebro del hombre, la evolución de la especie humana. Los misterios del cosmos. Dentro de unos años, vuestra vida y la vida de vuestros hijos será diferente. Imaginaos cómo será mañana, pasado mañana. Café y tostadas, huevo pasado por agua para el señor, chocolate y pan con mermelada para la señorita. El joven señor llega tarde como de costumbre. Les deseo buen apetito. Gracias, Néstor, gracias. ¿Podrías traerme uno de esos albaricoques que hay en el frutero? Estos son naranjas, señor, no albaricoques. El joven señor me está tomando el pelo. Me sorprendes, Néstor. ¿Cómo sabes tantas cosas? Soy un mayordomo de primera clase, señor. Cada una de mis manos contiene cinco mil sensores, señor. ¿Sabes? Hoy es un gran día para ti en la Asamblea Mundial. Sí, tengo mucha prisa. Debo estar allí a las once en punto. ¿Y tú? Iré al Centro de Investigación Planetaria, como siempre. Buenos días, amiga. Estaba a punto de llamarte. Buenos días. ¿Dónde estás? Saldremos de Washington dentro de unos minutos. Por la ruta suborbital habremos atravesado el Atlántico en 25 minutos. Es necesario que la Asamblea Mundial apruebe el programa de colonización. Habrá una gran oposición. Lo sé, Fad. Siempre son los mismos, pero... Para ganar habrá que proceder por etapas. Escucha mi consejo. Me han dicho que van a darnos otras carteras. Sí, con un ordenador integrado. ¿Qué te parece? Yo oprime, yo oprime. Gracias. ¡Cuidado, que voy! ¡Cuidado, que voy! ¡Cuidado! Vamos, niños. Venid aquí. Voy a explicaros cómo funciona esto. Aquí está la pantalla, como veis. Y aquí el teclado del ordenador. Impresora, micrófono y altavoz. Y con este botón tendréis acceso a la memoria central para obtener toda la información que necesitéis. Bien. ¿Alguna pregunta? Maestro, ¿no hay una biblioteca? Buena pregunta. Este disquete contiene una biblioteca de 100.000 páginas. El equivalente a 500 libros. Podéis insertarlo aquí y luego leer en la pantalla. Evidentemente. Bien. Ahora empecemos la lección. Y ya que es un tema de actualidad, vamos a hablar del planeta Marte. Vamos a ver los hologramas. Marte. El próximo objetivo de la humanidad. ¿Alguien puede decirme cuál es su tamaño? Utilizad vuestra cartera. Vamos, probad. Aproximadamente 6.800 kilómetros de diámetro. Sí. ¿Y es más grande o más pequeño que la Tierra? Unas dos veces más pequeño. Buena respuesta. Vamos a ver la comparación. ¿Y Marte está muy lejos de la Tierra? Como Marte gira alrededor del Sol, la distancia cambia continuamente. Una excelente respuesta. El Sol. El planeta Marte está entre 60 y 100 millones de kilómetros de la Tierra, o sea, 200 o 300 veces la distancia de la Luna según su órbita. Hace mucho tiempo el hombre creía que había canales en parte. A ver la existencia de pequeños marcianos. Pero a juzgar por sus dimensiones, de 3 a 4.000 kilómetros de largo por 120 kilómetros de ancho, con volcanes tan grandes como Francia, los marcianos deberían ser gigantes, no enanos. Y podríamos respirar en Marte. No, su atmósfera tiene más de un 95% de dióxido de carbón, mortal para todos los seres vivos. Pero con los conocimientos actuales podremos remediarlo. ¿Entonces iremos pronto? Desde luego, algún día. La decisión depende de la Asamblea Mundial. La decisión que hoy debe tomar la Asamblea Mundial es muy importante. La conquista de nuestra constelación comprometerá a las generaciones futuras durante más de un siglo. La informadora europea tiene la palabra. Como todos sabemos, nuestro planeta se está quedando demasiado pequeño. Las soluciones que adoptamos en la anterior sesión de la Asamblea, ciudades aéreas, ciudades flotantes, ciudades submarinas, son soluciones paliativas que no resuelven el problema. Además, la elevación del nivel del mar debido al efecto invernadero afectará gravemente a cientos de millones de seres humanos. El futuro de la humanidad está en juego. Debemos independizarnos de la Tierra y conquistar otros planetas. Este programa... 600 millones de dólares, eso es lo que costará ese programa. ¿De dónde vamos a sacar tanto dinero? ¿De su bolsillo o del mío? Mis compatriotas no están de acuerdo, así que... Señor presidente, ¿puedo continuar con mi informe? Señor delegado de Casovenia, rogamos que se abstenga de interrumpir la sesión. Tendrá que esperar su turno para hablar. Este programa debe desarrollarse con el apoyo financiero de la comunidad mundial. Nuestra base Liberty está casi preparada para lanzar nuestras naves fuera del campo de gravedad terrestre. Y nuestra base de la Luna puede producir oxígeno, minerales y combustible. Nueve meses de viaje solo de ida. Y además, teniendo en cuenta las elipses, habría que esperar 22 meses. Y luego el regreso. Ningún ser humano podrá resistirlo. La producción de glóbulos rojos descenderá y los glóbulos blancos llegarán a desaparecer. Se producirá una anemia. La falta de calcio provocará la rotura de los huesos. La hiperactividad de los riñones conducirá a la deshidratación. Las radiaciones del sol producirán cáncer. Así será. He tomado nota de las objeciones de los señores delegados. Pero el sistema de gravitación artificial de nuestro transporte ya está a punto y resolverá los problemas físicos con la protección de una buena pantalla solar. ¿Y el coste del programa? ¿Ha pensado en eso? El coste es elevado. Pero este proyecto permitirá el desarrollo de técnicas y sistemas nuevos. Y si conseguimos arrastrar, aunque solo sea un pequeño asteroide metálico, hasta la órbita terrestre, sus recursos minerales podrán satisfacer nuestras necesidades de acero y níquel durante siglos. Y la operación habrá sido beneficiosa. El éxito de esa operación no está garantizado. De lo único que estamos seguros es de su precio astronómico. Una exploración preliminar con robots permitirá comprobar las posibilidades. Eso costará 50 veces menos. Y si se confirman nuestras previsiones, procederemos a la colonización de Marte. ¿Alguna observación? Entonces someteremos a votación la propuesta del delegado americano. ¿Votos a favor del proyecto? Veamos. 114 votos a favor. ¿Votos en contra? 114 votos a favor. 17 en contra. El proyecto Marte ha quedado aprobado por mayoría absoluta. La capa de hielo de Marte refleja los rayos solares como un espejo. Estas algas proceden de nuestras regiones polares. Una vez dispersadas en los polos de Marte, absorberán grandes cantidades de calor del Sol y calentarán el planeta, provocando la producción de agua. Observen. La segunda etapa consistirá en el lanzamiento de robots de estudio como este, que serán enviados desde nuestra base lunar para estudiar el suelo de Marte. Mientras tanto, acabaremos la construcción de la base Liberty. El mandó para culminar el movimiento de MarteProf in 철. y que lo veste es el mundo. Ha conseguido el título de piloto espacial. Enhorabuena. Es un placer entregarle el título de ingeniero de construcción espacial. El título de ingeniería bioquímica. Enhorabuena. El título de ingeniero mecánico espacial. Enhorabuena. Espero que sus construcciones estén llenas de equilibrio. ¡Vamos! ¡Te toca! ¡No, no! ¡Te toca a ti! Examen suspendido. Laboratorio cero. Conducta cero. Bueno, muchacho. Puede volver el año que viene. Creo que será mejor que yo también vuelva el año que viene. Señoras y señores delegados. El coronel Peter, director del Centro de Investigación Planetaria, está hoy con nosotros para explicarnos la situación de la Operación Marte. En la base Liberty, la nave para Marte ya está preparada. Viajará con piloto automático y llevará el equipo y la maquinaria necesaria para nuestro primer asentamiento en el planeta rojo. Aquí está la base. El vehículo principal. Módulo para el aterrizaje en Marte. Motor para la inserción en la trayectoria planeada. Propulsor para el regreso de la tripulación. En cuanto hayamos establecido una nave en la ruta de Marte, otra nave, mucho más ligera esta vez, partirá desde Liberty con cuatro astronautas que alcanzará rápidamente a la otra nave en órbita. Mientras tanto, en nuestras bases de la Luna, estaremos almacenando el oxígeno líquido de las rocas lunares. Y cuando la base en Marte quede establecida, este oxígeno será enviado en cápsulas electromagnéticas y en naves de carga. También estamos estudiando nuevas técnicas de aceleración para nuestras naves, utilizando asteroides. Ya conocen el cinturón de asteroides que hay entre Júpiter y Marte. Muchos de ellos vagan por el espacio entre Marte y la Tierra. Nuestras naves podrían intentar utilizar la técnica del arporazo. El efecto palanca aumentaría notablemente la velocidad y mejoraría la trayectoria, con un importante ahorro de tiempo y de dinero. ¡Qué despilfarro! ¡Sí! ¡No es más que un gran despilfarro! Y hablando de asteroides, me gustaría resaltar que nuestros telescopios de observación han detectado un asteroide extraviado y es posible que se dirija hacia nuestro planeta. Se desplaza a una velocidad aproximada de 100.000 kilómetros por hora. ¿Qué posibilidades hay de que llegue hasta nosotros y choque contra la Tierra? Es difícil decirlo, señor. Ahora se está aproximando rápidamente a Marte. Todo depende de su trayectoria, de su ángulo de llegada, de la gravitación de Marte y de la Tierra. ¡Eso no es una respuesta! ¿Qué posibilidades hay de que choque contra nosotros? Actualmente yo diría que una entre 10.000. ¡Ahí están! ¿Qué estabais haciendo? Que aproveche. Había que revisar unas piezas. ¿Sabéis lo que estáis comiendo? A ver... Bueno, yo creo que es... ¿Es ternera? A mí me sabe más bien a pollo. Las dos estáis equivocadas. Es carne que se produce por cultivo en la Luna para acostumbrarnos a la dieta que nos espera en Marte. No puede compararse a un filete de nuestra querida Tierra. Estoy harta de tantos preparativos. Ya va siendo hora de partir, ¿no os parece? Ten un poco de paciencia, Pierret. El día D se acerca. ¡Oh, no! Hay que llamar al presidente de la Asamblea Mundial. Es urgente. Acaba de pasar Marte. Y esta vez hay muchas posibilidades de que se dirija a la Tierra. Y si llegara a entrar en contacto con nuestro planeta, destruiría toda forma de vida. Tendríamos que poder destruirlo o hacerlo explotar. Si lo hacemos cuando ya esté próximo, sería catastrófico. ¿Entonces? Una bomba de neutrones podría desviar el asteroide. Pero para que tuviera suficiente alcance, habría que lanzarla desde nuestra expedición a Marte. Y todo el proyecto correría peligro. Es necesario que esta misión tenga éxito. Ahora o nunca. Con su permiso, partiré hacia Liberty. Inmediatamente. La bomba de neutrones que he traído en mi nave será fijada a vuestro vehículo. Lo siento mucho, muchachos, pero no tenemos elección. La amenaza es demasiado grave. Pero eso no os desviaría completamente de nuestra ruta. Explíquese. La región a la que os dirigiréis está llena de asteroides. Si conseguís realizar un arponazo satisfactorio, tendréis la posibilidad de regresar a vuestra trayectoria. ¿Alguien lo ha hecho alguna vez? Con máquinas, sí. Con un resultado variable. ¿Hay posibilidades? Es difícil decirlo. Pero todas nuestras estaciones de observación estarán alerta para ayudaros. Buena suerte, muchachos. Buena suerte, muchachos. ¡Mirad ahí! Atención, ¿listo para disparar? Listo. Ocho segundos, siete segundos, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, ¡ya! Primera parte de la misión efectuada con éxito. Pasamos a la fase dos. Corto conexión. Coronel, durante cinco semanas se han ido alejando cada vez más de su rumbo. Sí, comandante. Me temo que no pueden volver a la órbita planetaria alrededor del Sol. Ponga en práctica el plan que prevé el regreso por Venus. Sí, coronel. Es una pena que nuestros hijos... ¡Espera, espere! ¡Coronel, hay un mensaje! ¡Sí! ¡Un asteroide! ¡Rotación correcta! Estará próximo a ellos dentro de dos días. Posición nueve horas cincuenta y siete. Repito, nueve horas cincuenta y siete. ¡Esperad un poco! ¡Ya! ¡Vamos a soltarlo! ¡Ya! ¡Vamos! 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 ¡Tú primero! ¡Vamos, Pisi! ¿Y para qué sirve todo eso? ¡Estoy seguro de que nunca iremos a Marte! ¡Claro que sí! El hombre irá a Marte incluso más lejos. Porque está hecho para descubrir el universo. Recordad que los marinos de Enrique el Naregante querían llegar más allá de los límites del mundo conocido, donde se creía que el mar se precipitaba en un abispo sin fondo. Y todos esos inventores de quienes hemos hablado y que transformaron el mundo. Sí, algún día el hombre también podrá transformar Marte. ¿Transformarlo? ¿Pero cómo es posible? ¡Ahora lo veréis! ¡Imaginad, imagina! Bienvenido. Así es como era el suelo de Marte cuando los primeros hombres lo pisaron. Su trabajo, por tanto, consistía en oscurecer las campas de hielo para capturar más energía solar y en transformar los elementos encontrados en el planeta para obtener oxígeno. Otro efecto invernadero. La fusión del hielo polar y la evaporación del agua producirían nubes y lluvia. Sin lagos, sin ríos, y el cielo iría siendo cada vez más azul. ¿Qué es esto? Algún día, estoy seguro, el hombre y los animales podrán vivir aquí libremente, como en la Tierra. Sí, niños. El Daedalus, impulsado por energía nuclear, se dirige hacia la estrella Barnard a seis años luz. ¿Y después, maestro? El hombre construirá naves espaciales tan rápidas que podrán alcanzar a esta antes de que llegue a su destino. Habrá naves impulsadas por energía solar. Y también naves láser. ¿Y naves a fusión nuclear? ¿Y por qué no? Materia antimateria. Viajaremos casi a la velocidad de la luz. 300.000 kilómetros por segundo. Un billón de kilómetros por hora. Y después habrá otras naves 300 veces más rápidas. Lo malo es que los pasajeros envejecerían ante nuestros ojos. Aunque de momento todos estos prodigios todavía son un sueño, pero no olvidemos los fantásticos progresos realizados por el hombre en tan solo un siglo, el último. Y aún es posible que consigamos descubrir atajos en el espacio-tiempo que hagan posible viajar hasta las estrellas. Mañana. Los inventores han hecho a nuestro mundo cambiar. Hoy su mirada está puesta en el espacio-estelar. Irán galaxias a las que también llegarán. Y así progresará en su sabiduría nuestra vieja tierra. Hoy como ayer con sus inventos sorprenderá. Transformará las utopías en realidad. Los inventores Los inventores Los inventores